Y coreamos esta hermosa canción que dice... Me enamoré Bien arriba, bien arriba esos brazos, chicas De ti me amo ¿Por qué están llorando las chicas solteras? ¿Por qué? Loco por ti Y los solteros como tumba Por ti me amo Chicas una boya Me enamoré De ti me amo Me enamoré Loco por ti De tus ojitos Por ti me amo De tu sonrisa Ciego por ti De esa mirada hechicera Perdidamente loco por ti, mi amor Loco, loquito Perdidamente ciego por ti, mi amor De tu belleza incomparable Loco por ti, mi amor Estoy loco ciego por ti, mi amor Estoy loco ciego por ti Me enamoré Me enamoré Como nunca Perdidamente ciego por ti, mi amor Como la de mi corazón Perdidamente loco ciego por ti, mi amor Perdidamente loco por ti, mi amor ¿Dónde están las chicas enamoré ¿Dónde están las chicas enamoradas? Pues mami De esto te acordarás De esto te acordarás Mañana cuando me vaya Pasando cuando me aleje De esto te acordarás Por los hermosos Por los hermosos pueblos de Locumba Y la oralla ¿Dónde están mis amigos de Boroguña, Boroguña? Y por este lado está la gente chavala de Camaya Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Como, como dice La gente de Coraguaya Y a este lado Y la loca Voltecita, voltecita, voltecita Se baila, se toma Toda la noche Y llegaron la gente de Lima Edgar Flodencio Estudios S.M.A Todo el mundo Saltando 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 ¿Para qué quiero la vida? Si no es para bailar Con Edgar Huanca Ay, ay, ay Ahora sí me lo he bailado Me lo he tomado, papacito